Por loco, nivel y norte, vecinos van primero, a la cancha lo vamos a ver si entienden todos los jugadores. A ver si entienden todos los jugadores, a ver si entienden todos los colores, a ver si entienden todos los dirigentes, brasileños van primero, a la cancha lo vamos a ver si entienden todos los jugadores. A ver si entienden todos los jugadores, a ver si entienden todos los dirigentes, brasileños van primero, a la cancha lo vamos a ver si entienden todos los jugadores.